Así que la viaje a Laplandia comienza, aquí estamos Es tan frío Espero que el bus esté bien No es frío Gracias Para la linda última antes de Robaniemi, estamos aquí y me pedí una hamburguesa Miguel y Albrónico Y Valeria Estamos aquí Bueno, hemos llegado a Robaniemi Robaniemi Ha empezado ya la aventura y estamos ya en un centro comercial Comiendo No voy a enseñar a la arena porque no Ella no quiere aparecer en el blog ahora mismo Pero mira a mi papá Palarratré Sí, estamos No voy a enseñar ¡Yeehee! Just arrived! ¡Vamos a la aventura! ¡Oh, Dios mío, esto es tan frío Tengo una blanda, mira el cielo tan lindo Mira el cielo, es tan hermoso Mira el soccer aquí ¡Ah, es tan hermoso! Tienes, tengo mucho, ya! ¡Verdad, muy bien! ¡Verdad! Muy bien Voy a cruzar el ciclo arctico Es a menos 12 grados Y mi mano se ve como hermos Muy bien We'll see how much it is We just crossed Exactly You're amazing So, nice day Cuatro palabrotas en tres palabras. ¡Grande! Esas son las frases de verdad. Esta es nuestra cabaña. Tiene dos plantas. Esta es la planta de abajo. Este es el cuarto de Ana Elena y Carla. Aquí hay una sala para lavar. Un bañito. Duchas. Y sauna. Una puerta que da al patio para tirarse la nieve. Estamos subiendo a la siguiente planta. Como veis, todo hecho un desastre porque acabamos de llegar. Otra room. Otra room. Otro baño. El salón. Buenos días. Ya nos estamos preparando para salir y vamos a ver si el hombre de Ávila nos engañó o no. Llevo los dos calcetines térmicos. Unas medias térmicas. Leggings térmicos. Porro por la camiseta esta. Ya tengo calores, o sea que va bien. Y luego me voy a poner encima el overall. Y me voy a llevar otra capa de ropa para que veas mamá que me traigo ropa. Estamos caminando en un marido de marido. Es muy caldo. No puedo sentir mi cara. Pero bueno. Seguimos parante. Todo bien. Estamos en el bus. Aquí Valeria y yo. Y Miguel. Estamos listos para ir al Artic Survival Day. Aquí es Annalena y Carla. Finalmente. ¡Woo! Estamos en el bus. Annalena, ¿quieres hablar? Sí, puedes empezar haciendo yankee. Entonces, vamos a intentar pescar. Aquí ves más gente. Carla y Annalena también van a intentar pescar. Acabo de poner un gusano en la caña. Valeria está quitando hielo del agujero. Antonia has a... ¿Cómo se llama? No sé. A pala. Sí, ahora vamos a pescar. ¡Sí! No. Pero... Ok, sí. ¡Oh, Dios mío! Está dentro. María, ¿cómo está la pesca? ¡Great! Me siento como una persona fuerte. Hoy estamos haciendo fuego. Valeria está haciendo un buen trabajo. Annalena te ha ayudado mucho. Y mostraré el magnesio. Así que con esto vamos a hacer el fuego. Es un magnesio. Es muy bonito. Así que... Vamos a ver. Vamos a hacer nuestro mejor para lograr eso. El siguiente paso. Tenemos el fuego con el... No, el fuego... Bueno... Tan, tan, tan... Annalena está haciendo un gran trabajo. Puedes ver a Annalena con el húd. Pero... Ahí está. Oh, lentamente. Eso es muy interesante. Estamos listas para el snowshoe trekking. ¿Podéis ver los snowshoes? Exactamente. Caldera. I see the hope in your heart. And sometimes you lose. And sometimes you're shooting. Broken arrows in the dark. But I... I see the hope in your heart. I see the hope in your heart. Buenos días. Penúltimo día en Lapland. Y está cayendo una nevada increíble. Increíble. Están todos fuera. Soy yo la única que está en la casa. Y... Bueno. Ahora se supone que van a venir a por mí para que vayamos a tomar una hamburguesa al centro del pueblo. Pero... Os voy a enseñarla. Música Pues estamos listos, Dios es que queda fatal, así mejor, estamos listos para ir a comer Una hamburguesa de reno, está nevando, así que voy a guardar el móvil porque se va a mojar Esta es la fachada de nuestro chalé, ahí tenemos a mi brujita de nieve Y bueno, se apuntó la luz y se ve un poco la nieve cayendo Gracias a todos mucho, pero hemos llegado al Música Y bueno, con la nieve, ostras Vamos a... Un poco de sudor, ¿no? Sí Hamburguesa de reno vamos a pedir Pues vamos a probar la hamburguesa de reno, que lo que creemos que tiene es jamón de reno Ahora estoy más preparada que antes acabamos de comer aquí en Mosigrilli Y una hamburguesa de carne de beef Con una amiguita de reno Pero bueno, vaya frío Voy a guardar la mano porque se me está congelando ¡Hola! Bueno, aquí tenemos a Miguel y a Valeria Parece un puto cadáver Están cargando el cadáver de un reno que nos vamos a cenar esta noche Obviamente lo hemos congelado para que no se tropee ¡Finali! 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 ¡Finali tenemos bira veinton del envio! Miraria y yo Xh si ¿Quién en bus? ¿Quién en bus?! Os Ir ¡No puedes decir algo de Valeria siendo因為 de anciana ¡No! Ya voy a Gracias de Mori Última parada antes de llegar a Helsinki, la misma gasolinera de la primera vez Bueno, pero como todas las gasos se parecen, al menos en las que paramos, sí, hace un montón de frío Pero es que en el autobús tienen la calefacción Otro nivel ¡Gracias!